¡Buenas! ¿Qué tal chicos y chicas? No sabía si iba a hacer hoy un vídeo relacionado con... En fin, es que hemos cambiado algunas cosillas en la vida Y bueno, he estado cuatro meses casi ausente, casi cinco Porque he estado haciendo un curso de, a ver si lo digo bien Docente de la Formación Profesional para el Empleo Pero para que nos entendamos, bueno, os lo voy a ir explicando por el camino Y más que nada es para ser profesor en academias privadas Bueno, centros privados, que pueden ser centros concertados, academias y demás Os lo voy a ir explicando un poco por el camino Porque es que yo quería dar el salto un poco a nivel presencial No tanto digital, que no es bueno aislarse tanto a nivel digital, ¿vale? Y bueno, vamos a ir viéndolo por el camino, a ver si me animo a levantarme Y si viene la pereza, yo no sé por qué no veas Bueno, más pereza que el curso, que era por las tardes, cinco horas cada de lunes a viernes No creo que me dé tanta pereza Pero vamos, vamos a ello, ¿vale? Nos vemos hasta ahora Vale Sin la gorra o con la gorra Pues bueno, este era mi dilema de muchos días Que he intentado agachármelo lo máximo posible Para que no se viera nada la branja del tatuaje Porque claro, un tatuaje en la cabeza, como ya sabéis vosotros que yo llevo Pues es demasiado distoso Entonces yo soy la persona que por la calle me gusta pasar desapercibido Y cuando estoy en ciertos sitios, como clases de este cole, de esta academia Pues también al principio la llevaba Hasta que la presenté precisamente en una exposición donde yo tenía que presentar Pues la historia de los tatuajes Que fue muy llamativo Así que nada, yo por la calle voy así Vale, ahora estoy en mitad A ver Por aquí detrás Justo por detrás Al final de esta avenida Queda lo que es la parada donde cogí el autobús Para ir por las tardes Bueno, pues a la academia esta Esto es La avenida del otro lado Que por Gamonal pues es una de las más importantes Bueno, ya por ahí veis que hay un autobús Que es el que va a la estación de tren Y ahora me voy en dirección Voy a cambiar la cámara Para que lo veáis Esto es lo que os quería enseñar Este es el autobús que va a la estación de tren Y yo me voy a meter por allá Hasta el fondo Para ir por toda la ladera de lo que es el río Orlandón Que hay un paseo Que conduce hasta el paseo de Atacuerca Que es por donde yo tenía la academia Vale Y ya por ahí os voy explicando un poco más tranquilos Que me pase Pues es el camino por el que nos vamos a meter Para ir por la ladera del río Os quería enseñar el silo Que el silo es precisamente A ver si me deja cambiar la cámara El silo queda ahí justo detrás mío Justo ahí está faltando la mitad de la cámara Y el silo, bueno, es lo más emblemático Así, por así decirlo, de Gamona Vale Porque ahí antes era el granero Por así decirlo De este barco Ando atrás La avenida Nadio Perlado Que es eso que veis detrás del monumento De La Concha Y que es una fuente de gallo Y bueno, por aquí he venido pocas veces Porque prácticamente Burgos es un clima Muy chungo Y prácticamente siempre cogía el autobús Entonces, bueno Este camino se lo me he hecho un par de veces En esos cuatro meses Porque teniendo un curso desde enero Finales de enero Hasta casi primeros de junio Que es cuando Bueno, primeros de junio No, finales de mayo, perdón En el curso Empezaba un 28 de enero Y terminaba un 24 de mayo Lo que pasa que en realidad Terminaban las clases teóricas El 14 de mayo Y del 14 al 24 Teníamos prácticas En una academia Que nosotros eligiéramos Eso es recomendable Por ejemplo En estos cursos De certificado profesional ¿Vale? Cuando tú haces un curso De certificado profesional Que es lo que he hecho yo Es cuando ya pasa De un curso de 300 horas Aproximadamente O así No son cursos de 20 o 30 horas ¿Vale? O 40 Son cursos que ya tienen Bastante tonelaje de horas Entonces, bueno Prácticamente, pues es eso O sea, terminé el curso Y luego tenía que hacer las prácticas Las prácticas las podéis hacer Donde vosotros queráis Siempre y cuando Lo elijáis En el centro En el centro de la academia Donde estéis estudiando ¿Vale? Tienen que ser prácticas En un sitio Donde vosotros normalmente No ejercáis de voluntariado Porque si no No os lo permiten Entonces, bueno Yo me acuerdo que Fui a la feria de empleo Aquí en el Museo de la evolución humana Que le vamos a ver Si no grabo demasiado vídeo Le vamos a ver Cuando suba Pues todo lo que es Bueno, cuando baje Todo lo que es La ladera del río Ranzón Y entonces, bueno Pues ahí En el Museo de la evolución humana Pues lo bueno que tiene Es que cada año Se juntan todas las empresas de Burgos Es lo que lo domina En la feria de empleo Que creo que En otras comunidades autónomas También lo tienen así Y bueno Prácticamente Eso lo que tiene de bueno Es que No tienes que estar Yendo empresa por empresa Así que Tienes todas ellas aglutinadas Yo Bueno Me animaron Un par de compañeras Del curso Pues a Ojo Cursos Que ya sabéis Que los cursos del INE O los cursos de Vamos a ver Estos cursos de certificado profesional Los hace normalmente O el SEPE Que a nivel de España Es Pues Pues Como digo El servicio estatal A nivel nacional de empleo Y también los hacen Las comunidades autónomas Si lo hace una comunidad autónoma No sé si me vais a ver mucho Pero bueno Casi que os voy enfocando Un poco Por donde estamos Si lo hace una comunidad autónoma Los requisitos para tú Entrar el día de mañana Como profe Pues son menores Que los del SEPE Es decir Que por ejemplo Para hacer un curso Como el que yo he hecho Por ejemplo De docente Pues necesitas entrar Para estudiar Hacerle un nivel 3 Nivel 3 Es un grado superior De CP2 Por ejemplo O de universidad Incluso Porque en España Estos cursos de certificado Está Certificado profesional Que están muy bien Porque equivalen Casi casi A un FP Pero un FP Equivale a lo mejor A nivel de ¿Cómo decirlo? A nivel educacional Para meterte a estudiar O En el caso de estos Los certificados profesionales Equivale a que tú Ya puedas entrar a trabajar De ello De lo que estudies ¿Vale? Entonces Si tú el día de mañana Quieres ser profesor Que para eso He hecho yo el curso Para ser profesor De diseño web Y diseño gráfico Lo que pasa es que Claro A nivel de Wordpress No hay nada Profesional Ni siquiera por la universidad Ni nada Entonces tendrían que ser Cursos típicos De hechos Del año de la polca De estos de HTML Ni CSS Y a lo mejor Incluso con Dreamweaver Que esa es una de las pegas Que yo veo A los cursos De certificado profesional ¿Vale? ¿Qué veo? Pues que el temario Es muy antiguo Estos cursos Empezaron a salir Con cierta acreditación Importante Para trabajar En empresas En empresas En 2011 En la época De la crisis Entonces ¿Qué pasa? Pues que Los temarios Están un poco adaptados A esa época A 2011 Lo natural hubiera sido Que se hubieran ido Actualizando Al cabo del tiempo Pero lejos Pero lejos de actualizarse Pues han quedado obsoletos De hecho Ahora mismo Yo estoy haciendo Un curso De cómo crear contenido Para una plataforma Tipo Moodle Que es Moodle M-O-O-D-L-E Moodle se utiliza mucho A nivel de Bueno A nivel de centros Cursos reglados Como pueden ser Colegios Institutos Universidad Incluso dentro De la formación No reglada Que son los cursos Típicos del INEM Como decimos Aquí en España Todavía Pues al empleo De cada comunidad Autónoma A ver Que no quiero que me pille Que estoy por un paso De cebra Que entonces me matan Aquí con el móvil Pasando Total Que os voy a explicar Un poco más Según nos acercamos Al paseo Atapuerca Porque ahora Tenemos que hacer Todo este recorrido Que queda a mis espaldas ¿Vale? Es decir Todo este recorrido De aquí Todo este recorrido Nosotros si quisiéramos Podríamos pasar Ese puente Que veis ahí Y entonces Todo el camino Que hay al otro lado No hay carretera Y prácticamente Pues es todo Como bosque Por así decirlo Para que los entendamos Pero hay Un caminito Que podemos hacerlo Incluso Que lo hacen los peregrinos Que vienen Por el camino de Santiago Nosotros vamos a seguir Por un poco Por aquí Por la ladera esta Bueno Por esta zona Y así veis Un poco más adelante Lo que es ¿Cómo se llama esto? La plata de toros Que ha sido reconvertida En un espacio Pues multiusos Para menos Intentamos Que ya os he sacado Alguna vez Alguna foto por Instagram Y así pues bueno Lo veis in situ mejor ¿Vale? Vale Vale En este paseo Que estoy haciendo Que no os he comentado Os he comentado Que podéis pasar un puente Hay varios puentes ¿Vale? Y toda esta parte de aquí No sé si os estaréis escuchando Que hay como un altavoz ¿No? Pues estas son las piscinas municipales Y es todo Bueno Son tres o cuatro Piscinas Luego hay una olímpica Y luego otra cubierta Entonces hasta la plaza de toros Todos estos piscinas No sé si podremos ver algo A ver Esperaros Está todo vacío ahora Bueno Todavía estás en la piscina Y dale que te toco Hablando Aquí Lo único Decir que cuando Yo salgo desde mi casa Y voy andando Hasta lo que era Esta academia Estaba en el centro ¿Vale? O sea yo estoy Pues no voy a decir Que en la periferia Pero casi Estoy en Amonal Entonces bueno En Amonal habréis oído mucho Por las noticias Pero bueno Es un barrio tranquilo Ya habéis visto El adiós por el lado Que ahí no hay ningún problema Total Que Tardo Desde mi casa Hasta la academia Unos 40 minutos Andando A paso lento A paso ligero A lo mejor media hora ¿Qué quiero decir con esto? Pues que Yo si quiero En este tipo de cursos Si me pillan muy lejos Y demás Puedo pedir una beca de transporte Estos cursos también tienen beca Para gente que tiene algún tipo De discapacidad y demás Que incluso les pagan un euro Por acudir al curso Está muy bien Por acudir al curso A nosotros Nos pagan un euro Bueno Nos pagan un euro A ver Tú pides para tener una beca El día de mañana Para una beca de esto Del autobús Y si ellos comprueban Por kilometraje Donde vives tú Donde estás empadronado Que Bueno Que realmente estás A muchos kilómetros De la academia Pues entonces Esa beca Que en este caso Lo ha resuelto Todos los papeleos El centro Normalmente tienes que buscar tú la vida Es decir Hacer todos estos papeleos Pedir X papeles Llevarlos a tal sitio En este caso Lo ha hecho la academia Que es por cierto Enseñanzas modernas Entonces en este sentido Bien chapo Bueno ya veremos Lo que tardamos en cobrar Pero normalmente En la época En la que también Había cursos de este tipo Pero no eran de certificado Profesional Es decir No tenían una validez Como tal Ante la gente De recursos humanos Pues yo me acuerdo Que en aquella época Tardaron unos tres meses En pagarnos aquella Bueno aquella beca Porque además Ya estáis viendo Que estoy haciéndome Un trecho bastante majo No sé cuántos kilómetros Sale Pero bueno De aquí a De Gamonal Al centro Hay unos dos kilómetros Y medio Casi tres Vale Así que vamos Veamos un poco De lo que es la plaza de toros Allí al fondo Que es ahora Como un palacio de multiusos Y aquí justo a la vuelta Pues tenemos Una de las entradas A las piscinas Que os he comentado Y demás Que también tiene Su propio polideportivo Y demás Vale Y ahora pues bueno Vamos a ir Cuando estemos Un poquito más cerca Pues grabar Lo que era La plaza de toros Antes que era todo ladrillo Antes era ladrillo rojo Como estos que vemos Un poquito más adelante Vale Y ahora pues lo que hicieron Es pues lo que se hace mucho Ahora en las ciudades Que tienen sus pisos Un poco antiguos Que lo que hacen Es ponerle pues nada Pues con un contrachapado Ahí para que resiste Un poco más Las inclemencias del tiempo Y poco más Y por ejemplo Pasando a la plaza de toros Lo que tenemos Es el estadio de fútbol Que ese sí Le están prácticamente Le han tirado abajo Para hacerle de nuevo Yo no he estado todavía Dentro de lo que es La plaza de toros Que convertirá En un palacio multiusos Que se supone Que la cúpula se abre No estoy muy seguro De que la cúpula se abre Pero a mí me da la sensación Que hace un efecto Ahí de condensación Tipo invernadero Pero no sé La gente que ha estado Me ha dicho que muy bien Mira ves Complejo deportivo el plantío Pero que a su vez Es pues eso polideportivo Pero también piscinas Vale Pues un poco Este es el kit De la cuestión Ahora vamos a la otra parte Para no gastar demasiado tiempo Pero estoy siguiendo La ruta que hace El autobús de la de Operlado Que es el que yo cogía Para ir al curso Vale Lo que pasa Que no me quiero exceder Mucho en los metrajes Para que vosotros mismos Pues hombre Fijaros eh Toda esta es la ruta Que hace el autobús Que la verdad Desde mi casa A Doquera Al centro Que es donde para Tenía 10 minutos Porque también es verdad Que salía yo a las 3 Para estar en el curso A las 3 y media No era una hora punta Por lo que no tardaba Una media de un cuarto de hora O 20 minutos Que es lo que tarda Ese autobús Que sale cada 20 minutos Vale Vale Ahora estamos Haciendo Bueno El giro que suele hacer El autobús Vale Pero estoy haciendo Todo lo que es El paseo del autobús Ahora que vamos a hacer Pues esto es el estadio de fútbol Que le han tirado todo abajo Y ahora le están haciendo Remodelando de nuevo Y en el cambio Por ejemplo En lo que es Lo que es la plaza de toros Pues no tiraron la estructura Pero si le pusieron Este contrachapado Y demás Y bueno Vamos a ver un poco Por la parte delantera Y luego nos metemos Por esa zona de allí Un poco para La ruta que hace el autobús Vale Ahora ya si Veis que el coliseum Queda ahí El coliseum De Burgos Bueno La han titulado así Que era lo que era Antiguamente solo era La plaza de toros Pero bueno Ahora pues Ya os digo que son multiusos Porque claro Como en Burgos Tampoco es que se aprovechara Mucho la plaza de toros Solo en verano Y en verano Aquí son dos meses Si llega Al año Entonces Entonces Que pasa Que había que aprovecharlo De alguna manera Esa estructura Y convertirla Pues eso En un En un sitio multiusos Entonces eso es lo que han conseguido Pues cambiando un poco La estructura de la misma Esto ya os he sacado también Una foto Por Instagram Pero ahora por ejemplo Vamos a cambiar O sea Nosotros estamos aquí Y vamos a recorrer Todo esto Aparte que quedan Mis espaldas Para llegar a todos estos pisitos Que veis por aquí Antiguamente Bueno Aquí esto es una iglesia Aunque no lo parezca Vale Por ahí pasa el autobús Este es el autobús Que cogía yo Vale Ya os veis Que estoy haciendo El mismo trayecto Ahora se va a meter Por un trayecto Que es la calle Vitoria Que a mi personalmente No me gusta La calle Vitoria Es la arteria principal De Burgos Y por aquí cerca Un poquito más adelante El edificio blanco Que veis allí Es el hospital De la Cruz Roja Que es un hospital privado Y antes está Un Bueno Pues una zona Que es la Cruz Roja Que nos ayuda A nivel pues de Como hacen poco Caritas Vale La labor de Caritas Pues la Cruz Roja También la hace Vamos a pasar por allí Y el edificio Que veis así pues Como de ladrillo Ese es el que Con el que Cruz Roja Ayuda A nivel como banco de alimentos Asesoría y demás Y el edificio Que está detrás blanco Es precisamente el hospital El edificio rojo Que es de ciudad de Cruz Roja Que ayudan a nivel De banco de alimentos Asesoría y demás Bueno Y detrás está el hospital De la Cruz Roja Que es privado A tener restos Simplemente De hacer un apunte Que no es que me guste Hablar mucho De temas personales Pero si alguno Siempre ha pensado Oh este chico Que desde esta A la hora de hacer los líos Y tal Digo bueno Pues es porque Desde finales de 2010 Hemos estado expuestos A una situación En mi familia de desahucio Y realmente No ha sido hasta el 2015 Que venimos aquí Que tuvimos una bombona De oxígeno Gracias a una compañera Que conocí además También en un partido político Que sabía que estaba Teniendo esa ayuda Y para que nos entendamos La ayuda era Que de alguna manera Cruz Roja Pues solicitaba al banco La posibilidad de Bueno De hacer una reducción De la hipoteca Durante 5 años Con la posibilidad De que tú Durante esos 5 años En lugar de pagar 400 euros al mes A la hipoteca Pues pagaras a lo mejor Una cifra Irosoria de 10 euros Lo que se te intentaba dar Es una ventaja Para que vendieras el piso Te deshacieras de él Y el de mañana No acumularas esa duda ¿Sabes? Nosotros con el paso del tiempo Pues pudimos deshacernos de él Antes de esos 5 años Y la verdad Que es una bendición Por fin puedo respirar un poco Y he decidido Que estos días Que hace tan bueno Pues en lugar de quedarme en casa Haciendo un vídeo Para el canal de YouTube Y que veáis un poco más Allá de los videotutoriales Algo sobre mi persona Y me conozcáis a mi mejor Pues coño He decidido que se hace Bueno un domingo A tomar por sacos Yo os grabo el vídeo Y os enseño mi ciudad Y este es el hospital De la Cruz Roja ¿Vale? Que este es privado Luego tenemos uno público Que está a tomar por sacos En otro sitio Que a lo mejor otro día Os grabo ¿Vale? Sigo para aquí adelante Y aquí habrá una bifurcación A la derecha Para la calle Vitoria Y a la izquierda Para ir siguiendo La ladera del río Arlanzón Que es por donde voy a ir ¿Vale? Porque la calle Vitoria Es mucho comercio Y no me gusta Prefiero ir todo naturaleza Hospital de Cruz Roja Que se denomina realmente Hospital Recoletas ¿Vale? Es edificio blanco Que hemos visto después del rojo Aquí simplemente Deciros que tienen un parque Luego tenemos El edificio verde Y el hotel Puerta de Burgos Que queda un poco tapado Por estas casas No sé si lo veréis Desde aquí Pero es justo al lado Ese de ahí Se queda tapado Entonces toda esta zona Donde está el edificio verde Es ya para adelante La calle Vitoria Que por ahí no vamos a ir Y vamos a ir Pues justamente Por la adyacente al río Bueno Y bueno En Burgos también Hay que decir Que hay mucho carril bici Que por todo lo que son Desde el centro Hasta Gamonal Por la parte de Gamonal G3 también Es una ciudad Que tiene muchas rutas De carril bici Dentro de lo que es la calzada No en la carretera Como suele pasar Creo que en Madrid Y en algunas otras zonas El edificio verde Yo tampoco sé muy bien Que veo que está coronado Por algo de caja rural Pero no sé muy bien Creo que es un edificio De oficinas prácticamente No sé si ahí vive realmente alguien Pero también lo dejé en Instagram Que tenía pensado Preguntarle a un compañero Del curso Que esa es otra Esa es otra Me gustan los cursos Del INEM Porque me metí a ser profesor De esa clase de cursos El curso como os he dicho Es de docente Para la formación profesional En empleo Eso quiere decir Que es para prácticamente Estar en academias privadas Pues dando cursos A gente adulta Que conste Que gente adulta Se considera A personas A partir de 18 años Ya Que yo no sé por qué Pensaba que era a partir de 25 Pero no De los apuntes Venía que a partir de 18 años Éramos personas ya adultas Bueno, éramos Erais Porque yo Ya tengo un palco pasada Esa edad Y por aquí va a procurar Andar con cuidado Porque el suelo está Fatal ¿Vale? Y aquí hay unos socavones Este es el parque Como os decía De Cruz Roja Que antaño Era una pasada Porque antaño Cuando nosotros vinimos aquí a vivir Hace ya 35 años Aquello de allí atrás Había como fuentes Era como chorros de agua Que salían Y los niños jugaban Eso ya Cada vez Cada vez las fuentes De agua más escasas En sitios muy concretos La verdad Porque es un gasto La verdad Para una ciudad Mantenimiento Gasto de agua Y demás Total Ahora vamos a ir por el camino Que yo he hecho alguna vez Durante estos cuatro meses Andando O sea, dos veces lo he hecho Porque Bueno, bueno En estos cuatro primeros meses de año Siempre Salen súper fríos los días O sea que Nada Que os quería comentar Ah, sí Os quería comentar Que me gustan estos cursos del INEM Porque hay una mezcla De gente maravillosa O sea Bueno, maravillosa A ver Hay gente desde veintipicos años Hasta treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta Yo he tenido de hecho Dos compañeras Que una que estaba a mi izquierda Era de 53 años Y la otra era de 60 Que jamás hubiera adivinado Que era de 60 Era de 60 La verdad Porque tenía un tipillo majo Para la edad que tenía Total ¿Qué quiero decir con esto? Pues que me gusten estos cursos ¿Por qué? Porque la gente ya tiene un rodaje En la vida Ya tiene una experiencia ¿Vale? No es como dar clase Como dicen las prácticas Por ejemplo De chavales de nueve a diecisiete años Pues que no tienen experiencia en la vida Que tampoco les puedes aplicar mucho Que estás bueno Pues sí Les puedes aplicar algo Por ejemplo Yo a mis niños Como digo De nueve a diecisiete años Lo que les aplicaba La primera semana Pues solo estuve dos semanas De prácticas Porque estos cursos De certificado profesional Que pueden durar Bueno Lo que duren ¿No? Trescientos Cuatrocientas Cincientas Seiscientas horas Duren lo que duren De horas Teorías La práctica solo dura dos semanas Normalmente No es como la formación profesional A la cual Que te puede durar Pues que te voy a decir Las prácticas tres meses ¿No? En este caso no En este caso no Ya veis Ya veis que queda La calle Vitoria El edificio Y demás Bueno Nosotros no vamos por la calle Vitoria Vamos a ir por la adyacente La idea es Pues comentarles esto un poco Porque hacía muy bueno Tenía ganas de estar en casa Grabando un vídeo Con el calor que hace Y así os he enseñado Un poco también de la ciudad Que no sé si me habéis escuchado mucho El caso Hice este curso Porque me gustaba Ese tipo de mezcolanza de gente Esas edades Y porque Normalmente son gente Que ya viene un poco chunga Chunga que les necesitas ayudar Y les necesitas motivar Y demás Bueno voy a pasar el cruce Estoy ahora Mirad donde estoy Tengo que pasar este cruce de aquí Ya está la autovía por allá Que por allá vas Pues ¿A dónde vas? Como yo no tengo coche Eso es lo que voy a pasar Y luego No tengo ni idea De para dónde vamos Y veis ese cartelito rojo Que pone ahí Complejo de evolución humana No sé si lo veis Espera Vale Ahora que lo enfoco Con el cartelito rojo Pues por ahí vamos a meternos ¿Vale? Vale Este cruce Nos metemos por allí O sea Paso el paso de cebra Este de aquí Subo por aquí Me bajan unas escaleras Y vamos Ya vamos a lo que es el paseo De la evolución humana Casi al principio Por allí Calle Vitoria Por aquí Bangole Y nosotros vamos a ir por allí Por la ladera del río Vale Este es el río Arlanza Y nosotros vamos a ir ahora Por la ladera ¿Veis que hay un caminito? Este caminito pasa por debajo del puente Si yo hubiera venido Desde el otro lado Que os he dicho antes Que se podía pasar el puente y demás No hubiera necesitado Pues pasar ningún paso de cebra Ni nada De hecho Desde allí Hasta el centro Se puede Ir tranquilamente Sin necesidad de pasar Ninguna carretera Ni nada O sea Que en este sentido Está muy bien Y ahora vamos a hacer Todo este paseo De aquí Hasta que lleguemos Al paseo de la evolución humana He pensado mejor Y me he salido del camino Principal Para recorrer este Que son caminitos Un poco más bifurcados Incluso podríamos ir Por aquí Por el camino este Que hicieron Porque aquí Toda esta zona Anterior Al paseo de Atapuerca Que no me acuerdo Ya si se termina La quinta Yo soy de Burgos Pero es para meterme Un hachazo De las calles Y demás Tela Bueno pues esto Que hicieron aquí Es parecido A otro jardín Que hay más adelante Pasando lo que es Casi la catedral de Burgos Que aquí es el paseo A la isla Y aquí lo que intentaron Hacer también Es como una especie De jardín botánico ¿Vale? Es decir Hicieron una serie De plantaciones Por ejemplo esto Perdón Por ejemplo esto Que es un madroño ¿Vale? Que lo pone ahí Que si no es porque Lo pone ahí Ni me entero Y entonces bueno Hay más plantas Con el mismo O bueno Debería haber Porque la idea Era esa Pero bueno Luego no sé Lo que ha pasado Con las plaquetitas Que nos han puesto Lo que sea Bueno vamos a hacernos Este camino Hasta llegar Al paseo de Atapuerca Que es donde llegamos Al museo de la evolución humana Y también Lo que es Bueno Correos La catedral El teatro principal Y Y Arco Santa María Y demás Que no sé Si desembocaremos Ya en Arco Santa María Y dejaré de grabar Pero bueno En principio Como esto Del centro es más bonito Vale pues Como no sé Lo que os voy a poder hablar Cuando lleguemos Al Possega A Atapuerca Porque hay actividad Hoy Hoy había Pues no sé Que Algo de yoga Algo de yoga Y además era gratuito Entonces bueno Si es gratuito Y algo Apague vámonos Total Que cuando lleguemos allí Pues si puedo Os llevo hasta donde El centro En el que estuve estudiando Y ya por lo menos Para que veáis Un poco Lo que era La distancia A cubrir La verdad que yo Muy a gusto Lo único Lo único que cambiaría De ese centro Realmente Es el hecho En sí De que Puf Estábamos en un sótano Y que era agotador Porque no Pues no Se podía encender El ventilador O tal Pero bueno Si encendías Pues a lo mejor Se quedaba muy frío Aquello Y alguien cogía catarro Y dependiendo De la posición Que estuvieras Pues hay polen Hay polen Y no soy alérgico Pero a veces Molesta Total Que cuando lleguemos allí Os comento La verdad Que una de las cosas Que me dicen Colegas Que vienen a Burgos Y tal Es que siempre Les llama mucho la atención Los puentes Que hay por el río Orlando De hecho Tengo un colega De Sevilla Que lo comentaba Mira Aquí un poco más Otro letrerito Pino silvestre Vale Y entonces esto Pues bueno Esto es un pino silvestre Por si no lo sabíamos Toma ya Entonces tenemos eso Pues un poco Jardín botánico Hasta que llegamos A lo que es el centro Que lo que os decía A mí Una de las cosas Que me gustan De Burgos Es que además La denominan En un documental De esta manera Es Ciudad arbolada Y es verdad O sea Hay un montón De jardines Yo estuve Hace tiempo De hecho Si lo pillaríais Algún día Si tenemos ocasión De subir Que no lo sé Ya veré Algún día Si subimos al castillo Veréis que todo Lo que es la ciudad De Burgos O sea A las afueras Está todo Vamos prácticamente Campos de cereal Pero lo que es La ciudad en sí Es todo Pues árboles 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 Y está muy bien De utilidad A mí me encanta Yo que soy de San Sebastián O sea Ver una ciudad Todo llena de jardines Árboles Por todas partes Bueno A mí es que Me es fundamental Así que es una de esas cosas Positivas Que valoro dentro de la ciudad Este paseo Que estamos haciendo Bueno el paseo anterior Pero este es La calle de la cartuja Si bien la cartuja Como tal de Miraflores Queda mucho más atrás Este es el paseo Que me estoy haciendo Hasta hace un momento Estaba siguiendo El paseo este Que hay por aquí ¿Vale? Porque por cierto Este lado No sé por qué Esta es falta Pero bueno Y ahora sigamos Este caminito Pues bueno Porque hay un poco Menos de gente Y es menos agobio Aunque hay circulación Y no sé El micro Que tal vez se va a escuregar Hasta aquí Fijaos que hemos venido Por la calle Esta de la cartuja Que luego por ahí también Ah bueno Este es el centro De ambulatorio Aquí tenemos una iglesia Que por cierto Por esta iglesia de aquí Creo que hay unas hermanas Que hacen pastas ¿Vale? Luego este es el museo De la evaluación humana ¿Vale? Que son tres complejos El primero es de investigación El segundo es museo Museo Para ver lo que quieras Y el otro es el forum Evolución Que hacen actos Eventos y tal Ahí es donde estaba La feria de empleo Pues creo que por marzo O así Y bueno Aquí paran un montón De autocares Por el tema de turismo Para la ciudad y demás Luego ahí al fondo No lo veis No sé si nos podemos Acercar un poco más Para acá Pero está la oficina De correos Que es un edificio Emblemático de la ciudad Y luego pues nada Pasando un poco más Para allá Veremos lo que es El arco Santa María La catedral y demás Que no sé si llegaremos Hasta allí Y si como tenía un amigo Que siempre me decía Polín te haces fotos O haces fotos de los sitios Y luego tú nunca estás en ellos Pues bueno Pues aquí ya doy mención De que sí estoy en ellos Y demás Vale Así que nada Vamos a ir Al paseo de Atapuerca Vale Por esa zona de ahí Y a ver si no hay mucha gente Y puedo grabar Y si no puedo grabar de voz Y no me escucháis Pues por lo menos Lo veis Bueno Voy a grabar un poco por aquí Antes de llegar a lo que es Al paseo de Atapuerca Fijaros Los autocars Tal Por ahí vamos nosotros Para lo que es el paseo de Atapuerca El museo de la evolución humana Pues lo denominan El paseo de Atapuerca Entonces Que os quería comentar Pues que Como ha sido Estar cuatro meses Con gente que no conoces de nada Porque al final Tienes que convivir Cuatro meses Con personas que no conoces de nada Y bueno También es verdad Que a mi en estos casos Siempre me gusta Cuando hay un curso O lo que sea Algo nuevo Me gusta llegar al sitio Cinco o diez minutos antes Más que nada Pues para conocer A la gente Los típicos Que siempre se forma Un grupito Del típico que sea Entonces bueno A mi eso Me parecía muy importante Entonces me acuerdo Que los cinco primeros Que llegamos Casualmente Casuales de la vida La clase está dividida En tres filas En estos cursos No se aceptan Más de quince personas Entonces puede empezar El curso con un mínimo De ocho Pero tiene que haber Un máximo de quince Para que Un mínimo para el curso Empieces de ocho Pero bueno El máximo es de quince Entonces está muy bien Porque tampoco Se saturan las clases ¿Qué pasa? Bueno pues que realmente A ver Estás cuatro meses Conviviendo con personas Que no conoces de nada Y luego cada persona Es de una edad diferente Tiene una historia Un perfil diferente Ya no solo profesional Sino también personal Entonces tienes que cuidar Mucho mucho Y sobre todo En un curso De estas características Que es para profesor Tienes que cuidar mucho Las palabras Y la actitud Y la forma de ser Entonces se mira todo mucho ¿Qué quiero decir con esto? Pues que ha sido un curso Uff Que ha habido días Que no tenía ganas de ir Porque es que Claro Se formaba cada debate Y cada movida Que madre mía Ya nos estamos acercando Al paseo Otra puerca No sé Me parece que no había Ninguna actividad O acabado pronto Era las once Una actividad de yoga Bueno No os voy a poner la cámara Más que nada Para que veáis El sitio Y luego me pongo yo otra vez Vale Este es el museo Y aquí tenemos Bueno pues un monumento De un mono con un niño Vale Un mono con un niño No es si Bueno No me acuerdo Miguel Me parece que se denomina En el museo de la evolución humana Hace tiempo me tocó una entrada Para ir al museo Esto es lo que os decía El centro de investigación Y aquí viene gente De todas partes del mundo Va a hacer sus prácticas Y luego tenemos el museo de la evolución humana Esto es el carril bici Que tenéis que tener cuidado Cuando paséis por esta zona Ya os he dicho antes del carril bici La importancia que le da Burgos Luego este es el museo de la evolución humana Donde están todos los restos arqueológicos De nuestros antepasados Incluso de otras partes del mundo Y luego ahí está el Fórum de Evolución Que es como un palacio de eventos O una cosa así El edificio que os decía antes de Correos Que es un edificio antiguo Emblemático de la ciudad Y luego justamente Entre lo que es el museo Y el edificio Ahí por ahí Me metía yo para la academia Que de aquí a la academia A lo mejor me tardaba unos 7 o 8 minutos Y luego toda esta zona Es el Paseo de Atapuerca Vale Toda esta zona que vemos por aquí Luego justamente por las laderas del río Lo bueno que tiene Es que hay como unos asientos Por así decirlo Y ahí se suele reunir Pues mucha gente Que hace turismo Y se come el bocadillo Y cosas así Vale Entonces vamos a llegar hasta Correos Y vamos a hacer otro paseo Que es el paseo Adyacente Alderés Polón Que es el que te lleva Pues hasta el Arco de Santa María Y ahí terminamos Pero antes de terminar Cualquier pregunta que me tengáis Sobre el tema este De los certificados profesionales O sobre este certificado en concreto De docente para la formación profesional En el empleo Cualquier cosa Dejádmelo en los comentarios Y si es necesario Pues hago otro vídeo Explicando esto un poco mejor Porque es que hoy hacía buenísimo De verdad Y no tenía ganas de estar en casa grabando Y prefería estar grabando por aquí Ahora veremos No sé si hay algunas casetas Aproximamente Serán las fiestas de Burgos A finales de este mes Así que bueno Si os queréis venir Pues ya sabéis Aquí tenéis un guía Para lo que podáis Aunque es un guía Que está escaso de dinero Las cosas como son Yo os enseño Y vosotros Os invitéis lo que queráis Y bueno Ah mira Pues está por aquí Lo que os decía antes Del yoga Lo han dejado En la ladera del río Que es donde os he dicho Que se podía comer Y que se estaba muy bien Y tal Mirad Justo detrás mío No sé si lo veréis Hay como unas telitas blancas Ahí Bueno Vamos a pasar por ahí Correo Y las telitas blancas Que hemos visto Por ahí Y ahí ya oigo yo Algo Ahora no sé Si me escucharéis muy bien Pero vamos a ir hasta ahí Esta zona Mira poco a poco No estoy viendo Entre las manos Entre los pies Nos vamos a ir Voyendo a sentir el cuerpo Podemos inspirarnos Nos excitar Vamos a subir Y nos vamos a ir Volviendo de pie Vamos a ir Muy despacito ¿Vale? Vamos a sacar las cosas Y las vamos a poner Por ejemplo aquí Detrás de las banderas Para ir a hacer un poli Ahí Con los niños ¿Vale? Bien Un poli ¡Viva! Segundito Vale No quería grabar más Porque realmente A mí No sé si me haría mucha gracia Que me estuvieran grabando ahí Haciendo poses de yoga Y demás Y no sabes nunca Si la gente se puede molestar O no Bueno pues Por aquí vamos Hasta lo que es Os podría llevar por el paseo Espolón Simplemente para que veáis Por qué Es tan llamativo El paseo Espolón Por los árboles Que están cruzados Y que siempre llaman a la atención Y tal Pero no os voy a llevar por ahí Porque muchísima gente Y no me da Muy buen rollo Estar con la cámara así Colgando Tampoco Yo como una empresa El Castielo Y bueno aquí estaría Lo que es ya El edificio de correos Y telégrafos Correos antiguo Que por cierto Ahora creo que han remodelado El logo Y les ha costado un pastizar 150.000 euros Alguien lo comentaba El otro día en Youtube Así que nada Vamos a ir un poco para La zona que nos ocupa Mira Os voy a llevar De frente Este es el puente de San Pablo Que es lo que comentaba Mi amigo de Sevilla Que los puentes de Burgos Es una de las cosas Que más le llamaron la atención Y bueno Prácticamente Aquí el yo de allá Es el teatro principal Pero aquí queda mucha gente Cuando Tendría que salir de fiesta O tal Que quedáramos En este edificio aquí Que antiguamente era Unity of Benetton Que todo el mundo decía Ah y yo Vamos a quedar en Benetton Y Benetton pues quedamos Ahí en la puerta Prácticamente Vamos a ir de fiesta Ahora bueno Esto es No sé Ah Unity of Color Ah pues sí Sigue siendo Benetton Calla Calla Madre mía ¿Cómo ando? Bueno pues total ¿Qué vamos a pasar? Pues sí Graba Voy a grabar a partir Del teatro principal Porque me acuerdo Cuando llegamos a Burgos Desde San Sebastián Que este edificio Estaba todo hecho Un... Bueno Estaba Para tirarlo Prácticamente Y cuando lo arreglaron Me acuerdo que incluso Este balcón de aquí Porque es que hay Otros balcones Como de hierro Pero este es el de piedra Y este balcón de piedra Por la parte delantera Que nosotros estamos En un lateral Que da el río Ese balcón de piedra Con esas... Bueno Se veía hasta todo el hierro Dentro de lo que era la piedra Lo arreglaron Con el paso del tiempo Y ahora bueno Vamos a ir por el Paseo del Espolón Pero el Paseo del Espolón Tiene tres tramos Tiene este Que es el que pega A la labera del río Tiene el central Y luego tiene pasando el central Que es el que se denomina Realmente Paseo del Espolón Vamos a ir grabándonos un poco Vale Estamos en la parte Más chula de Burgos Esta es la parte central Del Paseo del Espolón Justo por aquí tenemos Lo que hemos visto El teatro Que en la parte trasera El teatro Tiene una cafetería Que se denomina Bueno Sala Polisón Me parece Aquí la fuente Vale Sala Polisón No sé si lo llegáis a ver Y esto es una cafetería Que está en la parte trasera De lo que es el teatro Vale Por aquí vamos un poco más Esta es la parte central El Paseo del Espolón Que sería esta zona de aquí El Paseo del Espolón Que sería esta zona de aquí Y luego Por la otra zona Que tenemos carril Para andar por la ladera del río Y demás Bueno pues por aquí Voy a grabar un poco a mí Y os explico un poco más del curso Que mejor los de la bici Has visto como saludan Esto es de las cosas buenas Cuando te animas a hacer un vídeo De estos por primera vez Que yo es la primera vez Que hago un vídeo De estas características Que considero que siempre es muy bonito Oye por lo menos Si vamos a hablar de un tema Que a lo mejor no es muy divertido Por lo menos hablarlo Enseñando un poco la ciudad Bueno pues Lo que esté el curso y tal En cuestión A ver que salidas tiene Pues las salidas aquí Son un poco pideagudas Porque las salidas Que tiene el curso Prácticamente Si tú quieres dar un curso Como el que yo he dado De docente Tendría que ser O diplomado O licenciado O doctorado Diplomado Es el que ha hecho La carrera de tres años ¿No? La universidad Cuando terminas la diplomatura Puedes hacer una licenciatura Y así ¿No? En teoría eso Lo tiene que revisar El SEPE Lo tiene que revisar Porque no es normal Que una persona Que haya hecho un curso De estas características No pueda darlo Porque además Es algo muy general Este curso No es algo concreto Como yo que sé Hablar de albañilería O forjado O cosas así Es un curso muy general De hecho el temario Es del 2011 No os digo más O sea estamos en 2019 Y el temario es del 2011 Vale Vamos a ver un poco Que vamos a llegar A Arco Santa María Próximamente Y bueno El kit de la cuestión ¿Cuál es? Pues que el curso De certificado profesional Tienes que tener Esa titulación Por lo menos Para con el SEPE Es lo que os he dicho A nivel estatal A nivel nacional El organismo del trabajo Y luego también tenéis Los de las comunidades autónomas Los de las comunidades autónomas Pon esto un poco mejor Los de las comunidades autónomas Realmente No son tanto los requisitos De hecho Se puede entrar Con uno de nivel 3 Como este curso Para impartirlo Como profesor Pero si te van a decir Que por lo menos Tengas un mínimo De experiencia Y aquí es donde viene El kit de la cuestión O sea Si tú por ejemplo Quieres ser profesor De un curso de pintura Pues te van a pedir Como mínimo Hacer este curso Y que tengas un mínimo De un año O dos años Esperad Hay un carro y un bici Por aquí Me voy a meter por otro sitio Por la ladera del río Y te van a pedir Como mínimo Pues que tengas Una experiencia De uno o dos años En pintor Y este título Para ser docente Si tú no lo tienes Esa experiencia de dos años Pues tendrás que adquirirla Para el día de mañana Poder ser docente Una de las opciones Que tienes es Si no te han empleado Como pintor Por ponerte un ejemplo En pintura Que a mí no me disgusta Pero si no te han contratado Como pintor Una de las opciones Que tienes es Ponerte autónomo Estar dos años Como pintor Aunque a lo mejor Pintes dos veces En toda tu vida Pero es una forma De si el de mañana Quisieras entrar A ser profesor De estos cursos Otra alternativa Es ponerte en cursos Que no sean De certificado profesional Que sean certificados De pichiglas Como decimos aquí Certificados que son De aprovechamiento De horas Pero que no tienen Una validez De cara a una persona De recursos humanos Para que nos entendamos Entonces son los típicos Cursos de 20 30 40 Hora 50 Que incluso Lo que puedes hacer También con este curso Es que tiene un módulo De tutorización Y puedes tutorizar Los cursos Que es tutorizar Y que es impartir Pues impartir Es a nivel presencial Y tutorizar Es a través De cursos online Y ya me acerco A una zona Que no sé Si se me va a escuchar Estamos cerca Al Arco Santa María Que es Un monumento Pues muy emblemático Y entonces Bueno A partir de aquí Pues Esas son las salidas Que tienes Yo estoy viendo A ver si me entran En algún sitio Para tutorizar Ya ves Que me metí a este curso Para estar con personas A nivel presencial Y romper El mundo online El mundo digital Y estar tan cercano Al mundo digital Y al final Pues estoy más En fin Más proclivo Otra vez Al mundo digital Nos vamos A ver El Arco Santa María Que ya estoy aquí Hemos llegado a la meta Hemos llegado a la meta Bueno Esto No sé Si se podrá coger Un poco mejor Desde aquí Mira ves Por aquí Si voy caminando Ya por el puente Pues tenemos Esa posibilidad Del Arco Santa María Hay un museo Arriba Del Arco Santa María Voy a cambiar la cámara Este es el puente Que conduce Al Arco Santa María Vale Y con el Arco Santa María Que era la primera puerta Que había Cuando se fundó La ciudad de Burgos Que esto tuve que hacer Yo con un cartel Un trabajo Bueno pues Pasamos por la puerta Y accederemos Lo que es A la plaza Del Rey San Fernando Que es donde Veremos la catedral Y Bueno vamos a ver Estos metrajes Los voy a grabar Que hay una oscuridad Ay bueno Y por aquí Hay una puerta Para B Y al museo En la parte superior Vale pues No se si se entra A ver Por ahí Por ahí Por ahí Tenemos la entrada Al museo Que ahora hay una exposición No se si hasta hoy Me parece precisamente A ver Aquí tienes una exposición Vamos a entrar Que a lo mejor Nos matan con la cámara Pero bueno Vale Todo escalinata Y ascensor Vale Esto para quien venga Que por lo menos sepa Que hay ascensor Y suele haber exposición En estos dos Bueno Cada equis tiempo Una de las cosas más bonitas Hombre Una de las cosas más bonitas Es la catedral Por supuesto Sobre todo Desde que la limpiaron Y bueno El arco de Santa María Que os he dicho La parte del techo Es muy interesante Si le echéis un vistazo Porque bueno Es muy parecida A la que hay también En el techo labrado Bueno y esto ya La catedral Plaza de Río San Fernando Que tenemos aquí Varios cafés Y aquí poco más Os puedo decir Bueno la catedral Si que es de pago Por supuesto Desde que la arreglaron Y es una manera De financiarla Y bueno Por esa zona de ahí Suele estar La ofrenda de flores Cuando está esa festividad Que suele venir Incluso a veces El arzobispo de Burgos A hablar y demás Bueno pues ya Llegamos al punto culminante De la ciudad Y la verdad Que el curso Ha sido una experiencia Que necesitaba Más que nada Por sobre todo Por salir de casa Porque era un ambiente Fijaros Que preciosidad Solo por esto Ya merece la pena Venir a Burgos Bueno pues Vamos a subir Por una de las fuentes Una de las fuentes Que tenemos A mi me gusta más O sea Habéis visto la entrada guapa Vale O la entrada principal Por así decirlo Pero a mi La que me gusta realmente Es la entrada De las dos torres Que es donde vamos a subir ahora Me acuerdo que aquí Estuve hace años ¿Cuándo fue? Antes de empezar En la fábrica Puede ser Sí Bueno Poco de empezar Aquí en esta plaza Estuvieron grabando Para Juana la loca La película Juana la loca No sé si se llama Después locura de amor O algo así Y esto está muy bien Porque teníamos la entrada De los caballos En la plaza Santa María A ver No sé si lo veis ¿Veis ese cartelito de ahí? Pues ese cartelito de ahí Lo tuvieron que tapar Para la película Y bueno Por aquí tenía la entrada Los caballos Y bueno Yo creo que encima Se tomaron como 20 tomas Estuvimos desde las 8 de la mañana Ahora no lo podéis ver Porque está eso tapado Están arreglando la fuente Y esta es la que os digo Decía yo La puerta que me gusta Que además me recuerda un poco A Petra Escolas dos torres ¿Qué pasa? Vamos a subir la escaloneta Para que lo veáis mejor Porque desde aquí No se llega a apreciar Y sobre el curso Pues nada Prácticamente deciros Que la salida que tiene Es esa Para cursos de certificado profesional O cursos de certificado De aprovechamiento Si es certificado de aprovechamiento Pues bueno Os pueden otorgar un curso De primeras Un curso transversal Un curso transversal Es que lo puede hacer Cualquiera Independientemente De los estudios que tenga Es decir No es un curso De pintor O es un curso De soldadura O es un curso De diseño web Es un curso general Que puede estar Como módulo integrado Dentro de un curso Específico Es decir Pues un curso Por ejemplo De igualdad de género O un curso Por ejemplo De seguridad en el trabajo Y cosas así ¿Vale? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que si tenéis la oportunidad De estudiar un módulo De ese tipo Estudiarle Porque a lo mejor Solo son 20 o 30 horas Y lo bueno que tiene Es que el día de mañana Pues podéis darlo En un curso integrado Y que os conozcan En la academia Y digan Ah, bueno Si este chico se hace Los envuelto Muy bien y tal Y el día de mañana Pues le podemos Yo que sé Dar la oportunidad De hacer un curso De más longitud En el tiempo Y por aquí A ver Muchas escaleras Y aquí tenemos ya La catedral Esta es la toma buena Calinata Y esta es realmente La toma que a mí me gusta La catedral Que es donde es más impresionante La catedral Incluso con el pórtico este Que arreglaron Uff Que me recuerda A lo de Petra La catedral Ya nos encontramos Subiendo un poco más Pues con esta escalinata Que nos lleva realmente Más arriba Por esas escaleras de ahí Hasta lo que sería El mirador de Burgos Que es Pues prácticamente Donde está el castillo Las ruinas del castillo De Napoleón De Burgos Entonces bueno Eso yo creo que Ya se quedará para otro día Porque esto es muy Uff Muy fatigoso Para subir tantas escaleras Podría hacerlo hoy Pero la verdad es que Me va a quedar un super vídeo Vale Nos quedamos un poco por aquí Por este arco que hay aquí Que además es de los pocos sitios Donde todavía queda Cigüeñas En la ciudad Por lo que las han ido Eliminando Claro Las caquitas No son caquitas Son cacotas Bueno la verdad que por aquí Mmm Bueno quien quiera Mira se ve un poquito Lo veréis desde aquí A lo mejor No sé si a mis traseras Subimos esta escalinata Que os he dicho antes Y no sé si llegáis a percibir Por ahí como No se llega a percibir Lo que es el mirador Bueno Vais subir la escalinata ¿Vale? Los que os he enseñado hace un momento Que no pensaba hacerlo Pero No sé que pedazo de vídeo Me va a salir Pero bueno Mejor estos vídeos de casi 30 minutos ¿No? Que no vídeos de 30 minutos De tutoriales Y sin índice ¿Verdad? Pero por cambiar un poco también Que siempre estoy pues Haciendo videotutoriales del mismo tipo Y la verdad que yo no soy Una persona Ni tan técnico Ni tan De ordenador Porque la verdad es que no Me metí poco a poco En el mundo del diseño Web Diseño gráfico Realmente no me metí Ni siquiera por diseño Me metí porque Que bueno Era una forma muy Interesante y atrayento De contar la vida a una persona De su trabajo De su negocio O bueno De aquello En lo que realmente Se considerara Esta persona Realmente buena ¿No? Que necesariamente No tiene por qué ser Pues bueno Un oficio a nivel profesional Pero que se puede llegar A convertir en eso Porque bueno Una persona que es Pues tiene muy buena voluntad Para ayudar a los demás Pues bueno Se puede convertir A lo mejor A una profesión Tipo de sanidad O educación La que sea Ya os dije en otro vídeo Que las profesiones Donde siempre Siempre iba a haber trabajo Iban a ser esa Educación y sanidad Y cada uno Encontrando su propio camino Fijaros lo que me encuentro Delante mío Que ahora lo vais a ver Como trasera mía Que es esta pedazo de escalinata Para subir al castillo Y aquí sí Aquí no hay ascensor O sea Es una cosa Rarísima Pero aquí no hay ascensor Cosa que por ejemplo San Sebastián En zonas mucho más altas Que esta Te encuentras un ascensor O por lo menos Para subir al Montigueldo El funicular Cosa que aquí Pues se ve que no Lo han contemplado Y bueno Prácticamente Lo del curso Hemos llegado Al punto culminante De Burgos Hemos salido Desde Gamonal Y ya estamos Nos hemos acabado El vídeo No subo hasta el castillo Porque la verdad Lo quedamos para otro día Para otro tipo de ruta Pero la verdad Que bueno Pues lo que quería comentaros Prácticamente con el curso Es que Yo vivía prácticamente aislado Con el tema A nivel digital Y me estaba perdiendo días Como este Así de claro Y quiero decir con esto Pues que es muy importante Que hagamos también Otra clase de cursos Para conocer a personas Afines a nosotros Quién sabe Si a lo mejor El día de mañana Pues tener una amistad Con ellos O un proyecto Un proyecto En el que colaboremos Todos conjuntamente ¿Sabes? Que de ahí han sido Muchas ideas Quién sabe Si el día de mañana Las abarcamos Y las llevamos a cabo Y prácticamente Eso que viene gente Me da mucho vergüenza Otra vez este tipo de cosas Pero yo que tengo Un montón de barba Por cierto Que me la tenía que haber afeitado Y bueno chicos Pues nada Me viene andando un poco Hasta mi zona Que me duele el brazo De llevarlo así Que no tengo un palo selfie De esos Tan interesantes Que se lo había pedido Una amiga Pero La muy mamona No me la ha dejado Porque no la he podido buscar Porque no la he podido Y punto Vamos a dejar ahí Y bueno Prácticamente Deciros eso Que es muy importante Que no os aisléis A nivel digital Que es muy importante Que volvéis a conectar Con otras personas Y bueno pues prácticamente Y bueno pues prácticamente Eso vale Que no he hecho Nunca un vídeo De estas características Que es muy bonito Tener un marco Como este detrás Con un día que te cagas Hoy Y prácticamente Bueno pues que nada Que salgáis Del habitáculo De la marca A nivel digital Y que también La asembréis un poco A nivel presencial Que al final De lo que se trate Es como caláis Realmente a la gente Vale Pues nos vemos Chicos y chicas En otro vídeo No sé si me habéis Escuchado mucho Porque es que no tengo Micro para este teléfono Y no sé Qué micro utilizar Así que nada Nos vemos En otro vídeo Vale No sé si de estas características Oye el tutorial Mi intención es hacerlo Todo más a nivel Educacional Y bueno Por ahí nos veremos Por esos lados Que ya me esperaba Girarme para casa Pero me he topado Con la iglesia de San Esteban Que no me acordaba Ya de ella Y según iba a girar A mano derecha Pues me he encontrado Con algo más bonito Todavía Aquí es Bueno Por ahí tienes una entrada Para ver algo No sé el qué Con esta casa Con esta casa Que me recuerda mucho A un colega De Sevilla Que claro Todo en Sevilla Es rosas, rosas, rosas Árboles frutales Rosales Y demás Y nada Simplemente quería grabarla Joder A ver si se ve Como se ve Bueno Bueno Y me voy por donde vine Por donde vine Porque la verdad Es que hace Un calor de la hostia Y están golpeándome Un montón de bichos Pero bueno Prácticamente Lo que os he dicho En el punto culminante De la ciudad Es muy importante Que bueno Que salgáis un poco De lo habitual A nivel digital Que a nivel digital Si vale Podéis trabajar Pero es muy bueno Y complementario Que lo hagáis también A nivel físico Y lo hagáis con cursos Que realmente son afines A lo que os gusta Y demás Porque es una forma Muy interesante Conocer gente Pues afín Y bueno Ya os digo Prácticamente Yo en teoría Tenía que haber quedado Hoy con unos Pero al final Estoy un poco cansado De este maratón Tipo videoblog O lo que sea Y la verdad Es que Yo siento que salga Todo el rato con gafas Pero es que hace un sol de la leche Y ya me habéis visto Los ojos a primera hora Que los tenía súper rojos Así que no tengo Mía ganas de estar Exprimiendo más Con la vista ¿Vale? Detrás de estas vámparas Estoy yo Sí Y nada Pues eso chicos y chicas Nos vemos en un próximo video No sé si de estas características Oye un video tutorial Relacionado con el mundo de la educación Con todas las herramientas Que se manejan La Moodle Que es muy importante Y se maneja a nivel De formación reglada Y no reglada Y ya os dejo Que suena la ambulancia Y me da muy mal rollo Venga Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!